Vamos a bailar la noche entera, lo prometo tú y yo Lo prometo tú y yo, lo prometo tú y yo Vamos a bailar la noche entera, lo prometo tú y yo Lo prometo tú y yo, lo prometo tú y yo La noche entera ¿Cómo dice? La noche entera Yo soy un lobo, mami La noche entera La noche entera gozando de party, party sin freno, que chula Que sube la temperatura, la niña la pinta, la santa madura Que bola, que vole, que vole, todo el mundo cintura hasta el suelo Izquierda, derecha, mano pa' arriba, cintura de nuevo La noche entera Vamos a bailar la noche entera, lo prometo tú y yo Lo prometo tú y yo, lo prometo tú y yo Vamos a bailar la noche entera, lo prometo tú y yo Lo prometo tú y yo, lo prometo tú y yo La noche entera ¿Cómo dice? La noche entera Yo soy un loco, mami La noche entera La noche entera La noche entera La juzga El bonjee La juzga Mira Traigo alegría pa' mundo así que no pares de mover el cuerpo Se baila con la mano arriba, cintura hasta abajo, siguen de moviendo Vamos a la derecha, chula Vamos a la izquierda, mira que dura Como la raspadura, ricura No manes, sigue chula La noche entera 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 Una vez más, pa' ponerte a bailar en la pista, ¡Los Locos! La noche entera, la noche entera, yo soy un loco mami, la noche entera, yo sigo duro mami, te lo aseguro, vamos a bailar toda la noche, tú y yo, la noche entera, yo sigo duro,